¡Jalai! Va, espérate Va, qué exciting El video de ahora nos emociona un montón a nosotras Bienvenidos a nuestro canal ¿Sabes por qué? Porque les vamos a hacer un haul Un haul Un haul gigantesco De ropa Obvio, es un haul de ropa, no, mentira Hay hauls de otras cosas Conta pues, conta tú Bueno, yo quiero contarles que yo me fui de viaje La semana pasada con mi noviecito hermoso, precioso A Atlanta Porque íbamos a ir al concierto de John Mayer Porque nos encantan los dos y somos re mega bang Entonces, mientras íbamos ahí Los demás días, verdad, que no teníamos mucho que hacer Fuimos shopping Porque los dos somos shopaholic Entonces, ya habíamos mandado a pedir nosotros Una ropa en sheen Porque mucha gente nos había dicho Como niñas, la ropa en sheen es chiva Ustedes deberían de probar Y a veces es lo típico que te pasa Que vos le ves un vestido lindo a una niña Y le decís como ¿De dónde es tu vestido? Y ella es sheen Y yo Pues chica, eso está bonito Pero hay un montón de reviews Que yo sé que no son muy buenos Y que, verdad El tip que nos dieron así fue Ustedes busquen Si les gusta algo Lean los reviews Vean las fotos que la gente sube Cuando le llegan las prendas, ¿saben? Y si los reviews son buenos Definitivamente le va a salir bien Y así como muchas de estas tiendas online Hay cosas que son súper buenas Hay cosas que quizás no te van a salir súper guau Pero miren Nosotros tenemos una cantidad de ropa absurda Además la Fernandita compró Forever 21 Compré H&M Y Zara Zara Y Marshalls Hay Marshalls Sí, Marshalls ¿Somos seguros? Sí, segurísimos Sí Miren, qué belleza No solamente nosotras se los vamos a mostrar así Miren, así les vamos a decir Sino que les vamos a hacer así un video Bueno, aquí usted va a estar viéndonos a nosotras modelando Porque no hay nada más chivo que ver Como le queda la ropa a la otra persona Para ver si le gustó o no Ajá Lo otro que les quiero decir solo por ser coqueta Es que Coqueta Tenemos micrófonos nuevos Ya tenemos dos micrófonos Miren, esto es una innovación Eso es innovar Innovar la tecnología Iniciemos este haul A la one, a la two A la one, two, three Primero vamos a empezar con faldas Y aquí creo que también hay un pantaloncito De esos flojos chulos Y tops Para que ustedes vayan viendo la combination De los tops y la falda ¿Ok? Número uno Tenemos esta falda Miren qué preciosa Que tiene una abertura aquí bien sexy en la pierna Que es como color leopardo Tigresa, cebra ¡Wow! Y luego Print animal Ella no supo qué animal era Y tenemos este bodysuit Que miren de los que se abotona Aquí abajo en la cookie kicks Y ¿Un bodysuit? Tiene como un detalle así Aquí en adelante Que ya después lo van a ver Que aquí quizás no se ve ¡Ándale! Yo quiero que sepan que ni yo he visto esta ropa Porque la verdad Fernanda vino, la sacó La puso en un puño en la esquina Y después yo no la vi Así que yo estoy viendo ahorita Esto no lo había visto La realidad es que te valió riata Y entonces la ropa nunca me dijo Quiero ver la ropa No, yo la saqué Porque ya sabía que íbamos a grabar ese video Va De ahí tenemos esta otra falda Que tiene un print de florecitas Mire, qué chulada de belleza También tiene una abertura Que están de moda Ya se las vamos a enseñar Y yo me la puse con este tope en Atlanta Porque yo ya le puse ¡Au! Me golpeaste Perdón, Poli Esto viene chuco, quiero que sepan Y arrugado Y arrugado porque yo me lo puse en Atlanta Y no lo lave La Fer se tomó una foto bien bonita en Instagram Vaya a seguirnos a Instagram Aquí le voy a poner ahí la foto Miren, yo solo quiero decir que este tope de Shein Y es XS Y está bien bonito Porque es como stretch Es como licra No es de las que se destiñe Cuando se mete la lavadora o algo así O si lo lava a mano Así que muy bien Está este y está en top negro también El mismo, solo que negro y azul Sí, así es la cosa También está esta falda Que es otro print animal Que tiene otro detalle abajito Es bien coquetón Miren Tiene como unos revuelos Está bien chula esta falda Todo esto que le estamos enseñando Sigue siendo de Shein No vaya a usted a pensar De que dónde son las cosas Este es mi favorito Miren Es de Forever 21 Porque miren Es un color que está en tendencia Es pinky Miren, este es por siempre 21 Y de aquí está un pantalón Este es el único pantalón de esta sección Miren También es como una cosa así De flores, plantas No lo sé Blanco negro por supuesto Tiene que haber en nuestro closet Porque nos amamos el blanco y el negro Eso es más como para eventos Que a veces tenemos Y no sabemos cómo ir vestidas Hay un pajarito ahí Que me perturba un montón ¿Puedo cerrar la ventana? Sí, puedes cerrar la ventana Estos son mis jeans Porque la Paola me roba los míos Y entonces No, qué pesada María Fernanda Vos también te pones mis jeans María Fernanda ¿Cuántas veces se puso mis jeans blancos Señoras y señores Que ya ni Ahí está No, mira Fernanda Te lo pusiste más de dos veces Y me lo rompiste el zipper Me lo rompiste el zipper Eso sí es cierto Bueno, esas son mis jeans Luego tenemos este enaranjado Que miren Aquí nos atrevimos ¿Ve? Porque este sí de Shein La tela Pues igual Es stretch Parece que es buena tela Es como un poquito más delgadita Que la de Sara Entonces hay que ver Que tanto dura Pero no es mala tela Este jeans es de H&M Es como acampanado Es así como un poquito acampanadón Yo espero en el Fernando Que regalees el montón de jeans Que están en el closet Porque no nos caben ni nada En el closet de los jeans O sea, en la parte de jeans No cabe Gracias, te estoy viendo Porque mira todos los jeans nuevos Que tenemos Va, está este aquí Ahí solo voy a enseñar uno más Negro Porque todos estos Nos los vamos a poner Con estos tops Entonces la gente Los tiene que ir viendo ¡Wow! Este está súper flojo También tiene Acampanado Y es negro Este es también de H&M La niña compró Un montón de jeans en H&M Y voy a mostrar el último Porque probablemente Van a ir saliendo Con los tops Que les estamos enseñando Este es como cortito Ese es corto Ese es así como cuto Ajá Este es como que le dijeron Uy, Fer, te queda cuto No, niña Así es el jean Ajá Miren este top, por favor Aquí usted no se pierde Si usted quiere salir así A correr en la noche Use este top Estos venían en Shein Y venía un paquete de cuatro Uno no podía elegir los colores Entonces venía blanco Verde Morado Miren Y este que es como color Tierra Eh Como caquita chuca ¡Wow! No, es que no has visto Que últimamente Alanala No, Fernanda Nadie quiere saber Yo quiero saber Que Alanala Come peanut butter Entonces un poquito Le ponemos en una cosa Para calmar su ansiedad Y le sale de este color La caca No, María Fernanda Como 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 vechita va Vech va Miren Estos son bien cortitos La verdad Yo no sé Como Yo no me los he probado Todo esto me lo he probado Mientras usted ve esto Así que Ojalá no me quede muy corto esto Porque no me encanta Que me quede muy corto Eso se style Con estas como Oversized Camisas Camisas De botones Que obviamente Hacen que uno No vaya pelado Así Aunque si usted Quiere ir pelado Vaya pelado Claro Estos son los que Nos arrepentimos un poco Primero porque los colores Están un poco caquita Son de sheen Y la tela Está un poco rarita Está bien delgadita Eso que uno se pone Un brasier Y se enmarca un montón O uno Igual se quiere poner Supongo que no quieren usar brasier Y solo se quieren poner Unas pegatinas Así como se dicen Unas Pegatinas Unas cositas así Ustedes me entendieron Las chicas Igual se ve Entonces es como Espérate ¿Cómo me voy a poner así? Y a mí realmente De este pack El que más me gusta Es este Que este también viene chico Porque así me regresé Del aeropuerto Así que viene contaminado Con todas las bacterias De todo el mundo El labio Rico Moving on Si los apuñas así También está bien difícil Es que me amo oro Están arrugados Igual la gente ya sabe Eso vamos a hacer Va Quítanme esto de acá Vamos con la tarta De mi emociona mandan Para que miren Yo los fines de semana Wow Yo me saqué el moco Los fines Fer me golpeaste Perdón Para ver que estamos bien cerca Los fines de semana Yo nunca sé qué ponerme Quiero ponerme siempre matching sets Y quiero ponerme vestido ¿Saben? Uno quiere andar el domingo Bien relajado Uno quiere andar así Todo como que Apretado con jeans Y nada No sé si me voy a entender Va Entonces esto me emociona Porque son matching sets Y vestidos Está esta chulada de belleza Que espero que esto me quede bonito Porque como repito No me lo he probado ¿Qué es? Un pantalón así bien flojo Como los que me encantan Súper high rise ¿Verdad? Para que uno se sienta cómodo Hasta aquí le va a llegar Ajá Y miren por favor La camisita Que ustedes lo están viendo ahorita Porque yo se los estoy enseñando Pero Qué chulada de belleza Se amarra de enfrente Es coquetona No niños Y es un color De tendencia Como dice la María Fernanda Yo no sabía Ella sabe Así que qué cool Bye chichipate Bye chichipate Aquí el siguiente Le vamos a enseñar Es este vestido También de Shein Azulito Es flojo La idea es que le quede flojo A una de la cintura Y está bien bonito Solo que yo creo Que me van a tener que poner Un gancho aquí Porque como nosotros No nacimos No nacimos con Verdad Voluptuososas Entonces Se nos abre un poquito Y se nos ve el brazo Esto es otro vestido de Shein Que también está algo abierto Ah no mentira Pero este tiene botón Qué chulada Miren esto es como que usted Vive allá en el campo Y usted se quiere tomar Unas fotos así como Con las flores en el campo Así lo veo yo Como estos vestidos Así como Como que viví en Grecia Mejor dicho Ah cabal Mamma mía Así Exacto Así Esa es toda mejor Esa descripción Miren qué chulo Y la tela está bien bonita Está algo caliente Pero como el vestido Está como Ya te lo probaste Este ya lo usaste Sí ya me lo probé No no lo he usado Pero se siente fresco Ajá Porque el vestido Obviamente siempre va a ser Más fresco Pero Y de ahí La última Uy se me cayó Es esta camisa Esto es un matching set Que es como diferente Miren porque miren La camisa Qué chula de belleza Tiene es halter 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 Y miren también Es como un print divertido Un color de tendencia Como dice Y esto es un short De en vacaciones Short y camisa Esto lo vamos a estrenar Ahorita en Semana Santa Claro que yes Espérate que falta algo Que es un matching set Y por qué no estaba En esta categoría Que hemos hecho acá Ay perdóname jefa Jefecita Perdóname jefecita Es este Eso me lo miren Este que es un short morado Este la poli lo eligió Y déjenme decirles Que también es de Shein Y está bien chivo La tela está bien rica Está gruesa No es transparente Ajá Este la gruesa Y viene con esta camisa Que es enorme Pero así rico Porque así uno se pone Como un top adentro Y andas como con eso Así abierto Ahí les vamos a enseñar Ajá Moving on Nosotros tenemos ahorita Cosas que podemos usar Para ir a la playita O cosas que podemos Ponernos encima Como camisas oversized ¿Ve? Yo siempre había querido Una camisa blanca Así porque se ve uno Así como que Se va a casar en el mar Entonces Como que encima De la calzoneta Ajá cabal Qué nice Está muy bonita Y este es de Marshalls Miren Aquí tiene etiqueta de Marshalls Marshalls Y miren los botoncitos Son así como Estos saben cómo No sé cómo decirles Pero ustedes lo vieron No sé si lo vieron Como café Y luego Esta falda Bueno no mentira Es un pantalón Pero es así como A los Selena vive Miren Es súper Como acampanadote De abajo Es de Marshalls Casi también Y la tela está bien chiva Y la verdad Que yo siempre había querido Algo que pareciera como falda Pero que no fuera falda Porque las faldas Son como un poco más incómodas Entonces es pantalón Ok Perfecto Excelente descripción Muchas gracias Sí de mar no traje mucho Porque había un montón de bikinis Pero la verdad Me voy a probármelos Porque yo soy bien indecisa Y fue como Ay no Además Marshalls me advirtió Que las cosas de mar Si vamos al mar juntas Esto es de ella Más le vale Que cuando me saquen la cuenta No me cobren esas cosas A mí entonces Gracias No alto Yo dije que cuando vayamos juntas Son mis cosas Cuando vos vayas solita al mar Con Jesucito Entonces te las pones Va Ahorita vamos con chaquetas Miren Nosotras tenemos Varias chaquetas De jeans negra Jeans blanca De todos los colores De cuero Pero no teníamos de estas Que son como de ¿Cómo se llama esto? Corduroi Corduroi No, no sé la verdad Corduroi 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 Este es de Shein Miren que es chiva El color es como Bellito Con botones Crema Crema pues Bien chula Y esta Esta café Que es para ponerse También como Oversized Con las camisas así Y Pues claro Un top Si veas Chaqueta pues si No porque hay gente Que se la puede poner Como camisa Normal Está bien gruesa Pero si Pero está calientona Pero es un color chivo Que no tenía Bueno si teníamos una Pero era como Más chiquitita de aquí Es diferente Luego tenemos esta camisa Que es lo mismo Es una camisota grande Que se puede poner O sola Así amarrada O Se puede poner Con un top abajo Es súper grande Es negra Y yo siempre había querido Una negra Ella siempre había querido Todo lo que hemos pedido Me encanta Todo está cumpliendo Tu sueño Estamos cumpliendo Las metas Que nos hemos propuesto Para esta Dime 23 Gastar Piston Shopping Eso Es la misma camisa En negro Esto también de Shein Solo que este es azul Y también es un color Así creo yo Como un poco De tendencia Porque Son colores vivos Sobre todo ahorita Que estamos Vamos a estar en Summit Y vamos a estar aquí Entre la Semana Santa Y todo Siento que estos colores Van súper 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 nice Esta sí es H&M Y esta es una Ya teníamos una camisa Esta verde ¿Te acuerdas la camisa verde Que tenemos así? Quiero ver Oversize Ah sí sí La misma Exactamente la misma camisa Solo que en un color Que no teníamos Que no sé Como rosadito Como 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 zapote Esto Como Color Sabote Y miren Esto que yo La verdad lo mandamos a pedir en Shein Y está interesante Ya sea para el mar O también como para ponérselo Wow Tiene unas mangas bien raras Ya viste Como que se apretan las manguitas Ok Esta Vamos a ver como queda puesta Porque nadie se la ha puesto Porque esta Ahorita así nomás No nos gusta tanto Pero quizás se ve linda Ajá Miren Hay camisas también Y esta ya me la puse Esta me la puse yo Es una azulita bien chula Porque tiene como un toquecito Bien interesante en las boobies Y además es como que fuera un corsé Y de atrás Miren que cortito es Entonces Es una chulada de belleza Se ve muy bonito Hace Este es un top de H&M Es blanco Y también es así coqueto Miren porque solo es de un hombre Es como Hombro ¿De un hombre? Es de un hombre Es color como cremita De ahí este es mi favorito Porque miren Yo encontré Esta chulada En rebaja Y yo dije Esto me lo llevo Esto es de For 21 Y es así también coquetón Es chiquitito Pero si uno se pone Con un pantalón arriba negro Como la policía lo puso ayer Se ve bien Pretty nice Porque se ven así Como bien a los 90 No, no, no Miren Chivo Como que son las Britney Spears Que van a salir bailando En el concierto De verdad Se ve muy bonito El color está chulísimo Miren este que precioso Es otro como que Si usted fue a vacacionar Así ahí a los Grecias Es un top Que tiene las mangas Así bien flojitas Yo eso me lo puse Si usted no ha visto mis fotos Van a ver mis fotos En Instagram Ajá También está precioso Ese sí es de Sara Creo Este es de H&M Ah put De H&M Y esta camisa arrugada Porque yo ya me la puse Ahí en Atlanta Que también Vaya a ver la foto Si no la ha visto Es de Shein Y es solo un topsito Así Miren también Bueno mentira Es camisa No es top Se abotona Tiene las mangas Así como flojonas Es como cortito Y se ve Precioso Y aquí vamos a hacer Un comercial Yo le voy a contar Una triste historia Rapidito Yo gracias a Dios Soy una persona Bien inteligente A la hora de viajar Porque yo decidí Meter toda esta ropa nueva En mi maleta De En la chiquita En el carry on Que uno lleva en el avión Porque a mi algo Me daba la mala vibra De que probablemente Nuestras maletas Se iban a quedar Porque A último momento Cambiamos de vuelo Y fue un gran relajo El punto es Que en efecto señores Nuestras maletas Con mi novio Se nos quedaron O sea Perdidas Tres días Y no sabemos nada Absolutamente De las maletas En Avianca Ahí iban carteras Que habíamos mandado A pedir de Shein Como seis carteras De diferentes colores Y miren Habían colores Así como anaranjado Neón Verde Estaban super chivas Porque usted sabe Si usted es fan de este canal Que nosotros no tenemos Accesorios Exacto Y que dijimos en un video Que necesitábamos Comprar carteras Para poder Style bonito La ropa Pero bueno Y eso es todo Señoras y señores Esto es nuestro Mega big haul Porque esto ha sido enorme Tenemos un montón de ropa nueva Que nos morimos por estrenar Hay unas cosas Que ya no las vestimos Y miren No hay nada más chivo Que uno levantarse en la mañana Y decir Me va a probar un outfit nuevo Y uno se siente Divine Así nos sentimos nosotras Lo único que falta Es que nos vengan las carteritas Por favor maletas Encuéntrenlas Los señores de Las cosas perdidas Los santos Miren Yo espero que a ustedes Les haya gustado este video Para que se inspiren A buscar en estas tiendas Si usted quiere Hacer un poquito de shopping Miren Hay cosas bien chulas Y nosotros le estamos diciendo Que son de buena calidad Y económicas Económicas Porque Shein por ejemplo Es un sitio web barato Y la ropa Como le digo Si usted lee los reviews bien Le va a salir buena la ropa Hay de todo ¿Verdad? Uno siempre va a encontrar Unas cosas un poquito más caras Un poquito más baratas Igual usted tiene que tener Un presupuesto Y usted va viendo ¿Verdad? Nadie le está diciendo aquí Que usted va a gastar Todo su dinero No Pero nada Le deseamos felices vacaciones Porque Si usted es de Centroamérica ¿Dónde más? A saber No sé Pero si usted Tiene vacaciones En esta época del año Eso quise decir Pues entonces Vaya a ver nuestro video Ahí en el mar Tomándose una piña colada Por favor Le da like a este video Comenta Y si usted vio Hasta el final de este video Por favor comente Encuentren la maleta De la Fer Ay Encuentren la maleta De la Fer Por favor Les vamos a dar Ese update en Instagram Así que síganos en Instagram Si de verdad Encontramos o no la maleta Dios mío Qué tragedia Y nada señores Con esto nos despedimos Hasta la próxima Chao Chao